Puedes ver que es princesa y sin corona está Puedes ver que es princesa, no tiene que ensayar En su estilo lo verás, su sonrisa está especial Tiene un don que notarás, su cabello es ideal Gira, da vueltas, que chica Puedes ver que es princesa y sin corona está Puedes ver que es princesa, no tiene que ensayar Los hombros atrás, postura ejemplar Incluso si tropieza, con gracia ríe igual Puedes ver que es princesa y sin corona está Puedes ver que es princesa, no tiene que ensayar El secreto de su majestad, que la hace singular Es su enorme amabilidad, y un corazón muy leal Puedes ver que es princesa y sin corona está